Bueno, este caso lo conocimos cuando un joven fue asesinado en una supuesta operación de compra-venta de dólares. Ocurrió en el barrio Bombal a principios de agosto. Hay una marcha en la legislatura, en la puerta de la legislatura se encuentra... Sebastián Goybur nos va a contar qué están reclamando, qué están pidiendo y cómo marcha la investigación. Seba. Bueno, Dani, básicamente lo que en el día de hoy ha llegado... ...o el objetivo que traen todas estas personas que se encuentran aquí en la legislatura provincial es pedir cárcel para el único imputado por la muerte de Luciano Moreno. Hoy se va a llevar a cabo una audiencia de prisión preventiva. Es un día muy importante para la causa. Por eso es que se han decidido reunirse aquí en la peatonal para marchar hasta tribunales con carteles que piden justicia... ...y fundamentalmente con la intención de pedir precisamente que la causa marche por el sendero precisamente de la justicia. Germán, amigo, quien va a hablar en nombre de la familia que por estos momentos obviamente se encuentra atravesando un momento muy doloroso. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, hablo en nombre de toda la familia y también, por supuesto, de su novia y todos los amigos y conocidos que nos hemos confluido aquí. Es un momento sumamente triste para todos nosotros. Venimos a marchar por justicia por Luciano. ¿Por qué han sentido la necesidad de hacer esta marcha? ¿Qué es lo que ustedes han percibido en la causa? ¿Están conformes con el desarrollo de esta causa? Sí, sí, sí. Estamos confiados de que la justicia va a actuar bien. Todas las pruebas son muy contundentes, muy determinantes. Sobre el homicida Pablo Rivas de Estíguan. Así que hoy día, a las 16 horas, si no me equivoco, tenemos audiencia, tiene audiencia el asesino con la justicia en primera instancia. Y queremos saber, queremos hacernos escuchar que la sociedad mendocina nos pueda dar una mano con nuestros petitorios. Que nos den una mano compartiendo en las redes sociales, con los hashtags. Y que también condenen socialmente a este tipo de homicidas que hacen tantísimo daño. Germán, contanos, bueno, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Desde el hecho a esta parte, ¿cómo se ha ido dando las circunstancias? No solamente de la causa, sino las circunstancias de vida que rodean a cada uno de estos casos. Terrible, la verdad que ha sido terrible. No podemos entender lo que ha sucedido, no lo vamos a entender nunca. Luciano era una persona de luz, un ser único, un amigo excepcional, un novio increíble, un hijo, 10 puntos. La verdad que... Rebordano, ¿su intención era irse a vivir a otro lado en busca de un mejor futuro junto a su pareja? Tal cual, sí. Su intención era irse a vivir a España con su novia. Tenían un proyecto muy interesante, muy lindo. Y bueno, quedó trunco por este asesino, ¿no? Que lo asesinó de una forma muy vil y muy cobarde. Y por eso estamos pidiendo justicia. No únicamente la penal, sino también la condena social de toda la sociedad de Mendoza y también la argentina. Bueno, el objetivo es llegar a tribunales. Sí, el objetivo es llegar al Palacio de Justicia. Ahora, en un par de horitas, estaremos llegando ahí. Muchas gracias. De nada. Las palabras entonces de Germán. Estamos en el marco de un minuto de silencio que han decidido hacer todos los presentes. Se viven escenas de mucho dolor, de mucha consternación. Recordemos que es un caso que, obviamente, nos llenó de asombro y nos indignó, horrorizó a todos los mendocinos, pero también a los argentinos en general, lo que sucedió hace muy poco tiempo aquí en Mendoza. Y como decíamos, en el día de hoy es una fecha clave para decidir, por supuesto, el futuro de la causa. Audiencia de prisión preventiva con pruebas que, desde los abogados creyentes, como así también desde la Fiscalía, consideran que son contundentes contra el único imputado, Pablo Rivas Estíbar. Imágenes, eres el imputado de esa fotografía. También teníamos una imagen, Seba, para que vos nos cuentes un poco más del caso, porque tal vez no queda demasiado claro, del lugar en donde ellos se reunieron para supuestamente hacer una operación de compra-venta de dólares, que, bueno, al parecer, y todo indica, de acuerdo a cómo marcha la investigación, terminó con el crimen. Pero, posteriormente, también tenemos imágenes de un terreno que fue el lugar donde se quisieron deshacer del cuerpo de Luciano. Claro, claro, recordemos que esto ocurrió cuando Luciano contacta a Pablo a través de un amigo, obviamente, sin sospechar jamás lo que iba a ocurrir luego. La idea era hacer una transacción de compra-venta de dólar, de dólar blue, y en ese marco es que ocurre un episodio dentro del vehículo que es denunciado por un testigo, un testigo que hoy por hoy es clave en la causa, que en su llamado al 911 indica que un hombre dentro de un vehículo estaba atacando al conductor y lo estaba acuchillando. En ese momento es que Pablo Rivas Stewart se da vuelta del lugar de acompañante a conductor e intenta huir con el propio Luciano malherido dentro del vehículo hasta que finalmente es hallado, por supuesto, en el oeste de Godoy Cruz por la policía con algunos elementos que hoy por hoy son clave en la causa. Elementos como, por ejemplo, un bidón con lo que parecía ser material combustible, cuchillos en su mochila, e incluso hay un audio que es clave en la causa, que es un audio en donde indica Luciano que estaba todo bien entre ellos dos y que estaban a punto de hacer la transacción pero que estaban esperando un dinero que lo iba a traer la supuesta hermana de Pablo Rivas. Sin embargo, las hermanas de esta persona no se encuentran aquí en la ciudad de Mendoza por lo cual la fiscal sopesa ese audio como una de las pruebas claves para entender que se había tratado de una treta, de un engaño que luego terminó en este hecho. Había mucho dinero de por medio y también, obviamente, una situación que se intenta esclarecer pero que, como decía, para la fiscalía ya desde hace varios días se entiende que esta causa tiene elementos que pesan para demostrar la culpabilidad de Pablo Rivas Estiguar. Obviamente la defensa de la persona, del imputado, va a intentar que en el día de hoy en la audiencia de prisión preventiva se le dé o prisión domiciliaria o cualquier estrategia que aliviane su situación. Pero lo cierto es que en este marco hay algunos elementos como testigos, como cuchillos, como un audio, como la botella con ese líquido que pueden llegar a ser determinantes en el día de hoy para que esta persona siga detenida en penitenciaría. Muchas gracias, Seba. A ustedes.